¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy estoy con la Mayview GT de Huawei, el primer monitor gamer que ha sacado a la marca china. Definitivamente es una muy buena experiencia que hemos tenido jugando Fortnite precisamente. Con esta pantalla que tiene una resolución 3K, tiene 165 Hz en lo que es clase de refresco. Tiene un tamaño de 34 pulgadas y la verdad que es una experiencia muy buena poder trabajar con este equipo. Obviamente que en este caso estamos hablando de un monitor. El monitor obviamente tiene unas características bastante buenas, es tecnología de punta. Y obviamente también tiene un panel táctil con el cual obviamente vas a poder configurar todo lo que tú desees. Vas a poder cambiar lo que es el brillo, cambiar el contraste, Te permite también tener una mira para lo que son tus videojuegos. Y además, y eso quiero resaltar, tiene lo que es dos altavoces de 5W integrados. Altavoces que te van a permitir disfrutar obviamente de todo el contenido multimedia en una experiencia inmersiva. En este caso estamos probando el videojuego y vamos a mostrarte una prueba de rendimiento para que obviamente sepas que tal funciona la pantalla que tiene 165 Hz. Así que acompáñame a ver esta experiencia de uso real con un videojuego como el Fortnite. Estamos probando una pantalla triple, como podrán ver. Tres pantallas en una, que obviamente se han sincronizado. Pero, obviamente que si tú utilizas, vas a utilizar esta. Obviamente esta, la principal. Entonces, ahí estamos viendo la pantalla. Ahí está por ejemplo una pantalla de carga del Fortnite. Y vamos a ver que tal es la experiencia de juego real, obviamente. Este es el primer monitor gamer del juego. Ahora, si te das cuenta, también en la pantalla te está viendo una mira. Estas miras te las puedes configurar. En realidad es una especie de guía para que tú puedas jugar. Ahora, la experiencia de uso, obviamente lo que depende. Date cuenta que los FPS se están llevando a 30. 30 fotogramos por segundo. Y es la diferencia inmersiva que tiene. Y esto es lo que vamos a poner del mapa. En este caso, como pienso que el mapa está totalmente enero porque no ha jugado nunca. Entonces, vamos a esperar un poquito y caer. Vamos a caer lo más rápido que se puede. Miren la experiencia de juego. Y vamos a matar. La verdad que los gráficos se ven bastante bien. Recuerden que la resolución es T-SCAP. Y esta versión es muy buena. Ahí están los gráficos. Mareo un poco, tal vez. Bueno, lo que no estaban los gráficos al juego, es que pueden marear un poco. Esa nota también en los gráficos que tienen los gráficos. Los FPS sí están llevando bastante bajos. Pero eso es por los temas de la computadora. Los gráficos son tan hombros. El po skeg de 8元 es un poco el efecto. ¡Gracias! 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 Estamos con otra lista de jugadores y vamos a revisar la partida de la inspiración. ¡Ajá! Mira que yo tuve asumado para que no se vea lo mejor. Mira que te va a escuchar, además. ¿Tienes que me acuerdo de la demo? Pero ya te voy a escuchar. Aunque deja ver que hay que escuchar. ¡Va a escuchar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Cuando vas a las caritas de la entrada ¿A quién? ¿Claro? ¿Tú sabes quién se ha comprado una? El de Marte, ¿no? Se la compré en Madrid En Madrid En China ¿Tú sabes quién se ha comprado? 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 Entonces, obviamente podemos decirle que la MateView GT de Huawei, el primer monitor Gamer, está bastante desarrollado. Estamos hablando de tecnología 3K, estamos hablando también de una tasa de reflejo de 165 Hz. Es una tasa de reflejo que no la tiene cualquier monitor, sin embargo Huawei lo ha incluido en este su primer lanzamiento y obviamente ya está disponible en el mercado peruano. Definitivamente es una experiencia muy agradable poder jugar en esta pantalla de Huawei y definitivamente estamos viendo que el desempeño que tiene el monitor es bastante bueno. Los FPS son obviamente 165 en lo que es tasa de refresco, pero obviamente que depende también del rendimiento que puedas tener de tu PC. Si tu computadora es una computadora pensada para videojuegos, obviamente vas a tener un buen desempeño. Sin embargo, el resultado en lo que es color de tu monitor vas a tener una muy buena respuesta. Así que hemos tenido una experiencia de uso real de Fortnite en este monitor realmente de Huawei. Así que gracias por haber hecho este video, espero que les haya gustado. Hemos hecho una pequeña pastilla de exhibición y hoy en día hemos logrado una extra victoria. En día por ejemplo en la pantalla. Que la verdad que para ser sincero, yo como usuario de repente podría tener una sola. Y obviamente va a ser también suficiente para poder tener una muy buena experiencia en lo que es iMac. Estamos viendo que la pantalla de Instagram es bastante buena. Recomendado al 100% este nuevo equipo de Huawei.